En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a su Hijo para convertirnos de corazón, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y ahí plantó una viña. La acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán su fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿No has leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de tenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Con esta parábola, el Señor hace un verdadero recorrido por la historia de la salvación. ¿Cuántas oportunidades ofreció al pueblo de la primera alianza para que se convirtiese? Les envió a los patriarcas, a los jueces, a los reyes, a los profetas, que en la imagen de este texto serían cada uno de aquellos servidores a quienes los viñadores no solo no consideraron su enseñanza, sino que despreciaron, apedrearon, inclusive mataron. Finalmente envía a su propio Hijo, al Señor Jesús, y tampoco a Él lo reconocen ni lo respetan. También Cristo les molesta y finalmente lo matan. Pidámosle al Señor en este día poder convertirnos de corazón y poder respetar a Jesús, lo cual significa vivir esta cuaresma, como Él nos lo invita profundizando en la oración, en el ayuno, en la penitencia y especialmente en las obras de solidaridad, reconociendo a Cristo en aquellos que necesitan de nuestra cercanía, de nuestra visita, de nuestro pequeño o gran gesto de ternura y de compasión. A este Dios, al que queremos respetar, a este Dios, que en la plenitud del tiempo nos regala este tiempo propicio de conversión, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tengo que grabar la oración? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.